Amigos nunca pensé que nos fuera a ir tan mal en esta broma, la verdad estoy sangrando un chingo, no les pongo mi cara porque la verdad me van a asesorar el video y no quisiera eso, no pensé que nos fuera a pasar esta situación, nunca pensé que se fuera a salir tanto de control. Entonces lo juro estoy temblando, estoy bien nervioso, ahorita llegué aquí con una señora aquí como a cinco cuadras de aquí, me dio hospitalidad pues más que nada y ya pues me dio chance de estar aquí un ratillo en lo que se pasan las cosas, ahorita no sé si hablarle a la Kenia, a la esposa de Cristian pues o a su papá, a su familia, la verdad no sé qué hacer, estoy muy desesperado. Espero y no se pase de control, no se salga tanto de control esto. ¿Este le entró? No sé, güey. ¿Dónde entran? No, güey, por aquí no. Amigos pues, aquí venimos ahorita. No sé si te vaya para la vuelta. Amigos, aquí venimos ahorita llegando aquí al hospital, este, al hospital de aquí de Culiacán, al general o el, ¿cómo se llama este seguro, güey? Pues el seguro, güey, es el seguro, hospital general. Hospital general, este, pues ahorita me habló la Kenia y me dijo que, que pues, que pues se habían traído al Cristian, que porque, que porque había recibido golpes y eso y la neta pues ando nervioso, no sé, no sé qué pensar, no sé si está muy grave este güey. Yo pensé que había salido corriendo también, cuando yo me libré del, 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 del ayudante del camionero, güey, la neta. O sea, es que hay que, hay que, hay que ver qué nos dicen, güey, hay que ver qué nos dicen ahí adentro. Pues, güey. Si quieres, voy, checo, no sé. Pues ahorita, ahorita nos vamos a meter, este, para ver qué nos dicen porque Kenia ya llegó aquí, ya tiene como una media hora que me marcó y ya le marqué yo al cholo. O sea, le dije, ¿sabes qué, güey? Dame raite porque, pues, la neta pasó esto y, vamos a ver qué pedo. Y está bien cabrón, entonces, espero que no haya pasado mayores y, pues, vamos a ver qué va. Ay, ¿qué? ¿Cómo está? ¿Cómo está Kenia? Pues, me dijeron que bien, que nada más le iban a hacer unas, unas radiografías, a ver si no, si le habían hecho fracturas, pero que estaba bien, que ahorita en un, en un rato lo iban a dar, nada más eso, pero que parecía que no, pues, pero nada más para checar. Pero ahorita no, ¿cómo te diré? Apenas le van a dar la, esa madre. Sí, y que si todo salía bien, pues, que en un rato más lo iban a dar. Pero, pero te dijeron que estaba, ¿cómo te diré? No, pues, que estaba bien, que estaba tranquilo. Nada más le van a hacer la, la, esa, la radiografía como para asegurar. No, no, está bien. Ay, qué robo. Hijo de su pinche madre, hay un chingo de gente. Están los colegas bien. Y, pues, la chica. Pues, al parecer, mi compa Cristian, ya lo van a dar de alta el viejón. Ya parece que está todo bien y, pues, aquí andamos esperando a su esposa para, pues, yo creo que ya, pues, ya se va, ya se lo van a llevar. Estoy con mi compa. Yo sí. ¿Qué pedo? Cero, güey. ¿Qué te dijeron? Este. Pues, pues, ya, güey, ya nomás hay que esperar poquillo. Pero ya todo bien, pues. Sí, morro. Pues, ya todo bien, güey, pues, el morro por las, nomás los, lo mismo que te dijeron antes de ese rato, pa. Por los puros golpes, pues. Sí, güey. Pero, pues, ya, ya lo van a dar de alta. A ver qué rollo ahorita. Ya todo bien. ¿No tiene frío, güey? Sí, güey, ahorita sí, güey. Dale verga. Pues, aquí, vamos a seguir esperando. Y, pues, pues, para que vayan sabiendo que todo bien, todo bien ya. Compa, yo así no se me agüite. Son ahorita las 11.51 y, pues, este güey ya lo tienen todavía adentro. Por lo que le dijeron a Cholo, pues, que ya, pues, ya no sé ni qué chingado decir. No, güey, pues, ya no lo van a dar ahorita. Me digo, pues, parece que ya van a dar de alta a este güey. Ya lo van a dar de alta. Este, dijeron que con unos 10 minutos más. Nomás le estaban, o sea, le iban a terminar de poner el suero que le están poniendo. Y es todo. Y, pues, nomás esperar a que salga este güey. Eso no pasa por andar de picudos. Ya no vuelvo, güey, a robarme nada. Yo la vi. ¿Es un chillerruedo, güey, parece? Allá lo tengo. No, no es un chillerruedo. Parece que ya lo traen, güey. ¿Cómo es, güey? Allá viene. No, sí son, güey, sí son. No, es, güey. Sí son. Ah, güey. Ah, güey, la neta, te digo que yo sí, güey. Ah, la viste, güey. Eh, güey, sí le golpearon el cuello, güey. Se mira ahí y yo no me dio en el canto de la esquina. Eh, güey. Vamos para allá, vamos para allá. Ah, sí. Gracias. Que pedo, güey. Qué chau. Sí, güey, sigue grabando, güey, para ver. No, güey. Después que me dejó ahí solo, güey. ¿Qué te hago en el ojo, güey? ¿Qué te hago? Trego muy claro, güey. Pues, hay momento, güey. A mí no me va a partir en el hocico, güey. Yo sí, güey. No más, sí, pues, no más. Como miré que salió corriendo y yo no me lo podía sacar al camionero, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué te dijeron, güey? No, pues, cuando está aquí. Sí, man. No, me sacaron unas radiofijas, güey, pero no. Eh, güey. Porque yo me asusté, güey. Pensé que me habían quebrado algo, güey. Pero sí te duele todavía, güey. ¿Cuántos eran, güey? ¿Cuántos eran, güey? Era el camionero y el garbanzo nomás, güey. ¿El garbanzo? Sí, güey, pero el camionero estaba choncho. Yo la neta pensé que había salido corriendo, güey. No, pues, yo te miré que corriste y quise correr atrás de ti, pero ya no pude. A mí me habló hace rato, hace como unas tres horas la Kenia, güey. Y me dice, hey, acá están en el hospital, me dice, para que vengas y la fregada. Y, pues, si no hubiera sido por ella, pues, no, güey. Pues, es que es el único número que me sé, pues, pero yo te quería marcar a ti para ver por dónde había agarrado, pero no. Yo pensé que habías corrido, güey. Y el teléfono me lo quebraron, pues, por eso te digo que es el único número que me sé, güey. ¿Sí te duele más ching, güey? Sí, güey, pues, como te digo, no sé ni con qué me pegó, güey, con un fierro y tubo, no sé qué, güey. O sea que te duele todo el cuerpo, sí, sí te duele. El chucholo, el chucholo culero, güey. No, discúlpame. No, güey, sí se pasó de lanza el vato, güey. Yo en ese rato, güey, lo que se me ocurrió correr para el 8, güey, fui y me metí al 8 porque si no corro me va a matar el vato. Güey, ¿qué opinas del Josie que sigue grabando, güey? Ya, déjate de mamar, güey. Es, güey, como es la verdad, nada más. Es, güey, pues, la verdad, güey, como siempre sale corriendo, Jotón. No, me da vergüenza, güey, porque... No nos salió. No, 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 no por eso, sino que es algo que nosotros provocamos, pues, y como para quejarme o algo, pues, ahí sí la gente, ah, sí, güey, de mamones. Más vale que ya no, que ya le cambien el, un poquito se cambien con las bromas, le bajen el nivel, güey, la neta. No, está bien, güey. Hay que hacer videos de contando chistes o algo así, güey. Le digo que hay que hacer sketch, le digo mejor, güey, ya. ¿Desde cuándo les dije, sí o no? ¿Desde cuándo les dije que se dejaran de eso? Porque en alguno, no, es que ¿Desde cuándo les dije? Todo puteado, güey, regañándome en frente de la gente, güey. Yo desde cuándo les dije que se dejaran de eso porque algún día les iba a tocar, y ni así. Ya valió verga el chorro de pegar. Eh, pues, vámonos, piden, ¿en qué, pues, esto? ¿En qué no me voy a ir, güey? Ay, no me voy a que le llegue la bolacha que me regrese para el camisado, güey. Si no es súper, no... Güey, pues, si creen que estuvo bien manchado este video, ahora sí, ya es el cierre final de este video, güey. Este, si ustedes creen que sí estuvo muy manchado, ustedes comenten ahí, ya terminamos todos puteados, ahora sí. Terminamos, terminamos, sí, güey. Vergüenza debería tener, güey. Ey, tú, acuérdate cuando me dejaste. Sí, si se pasó de lanza porque sí me dejó morir solo, ahora sí me dejó morir solo, literal. Ay, en la plaza, güey. Bueno, pues, amigos, si les gustó este video no se olviden de dejar su comentario, dejar su like y suscribirse a este canal si uno lo has hecho. Algo que quieras decir, güey. Sí, me chillen y que tenga un chingo de like porque, la neta, esta madre, que valga la pena, güey, porque... No, eso es mamón, cuando te pase algo también voy a estar chingando el chingo, güey. Y, pues, muchas gracias al compa Cholo y gracias a la chule porque nos ayudó. Bueno, me habló más que nada que viniera. Síganos, güey. A ver si ya se dejan de pendejadas, güey. Ay, ya no están... No, por tu pinche culpa, güey. Corta, corta, porque ya me traía de chingar no me pegó. Síganos en nuestras redes también, güey. Ey, síganos en su canal, Cholo Venado. En el Instagram también, en el Facebook. De una vez, loco, ¿por qué no dices? Hay que aprovechar este video. Bueno, pues, amigos, nos vemos en un próximo video. La chingada. Chale, la video lo cierro.